¿Qué pasó, Pejano? Me pasó mi coche. ¿Cómo te trata la vida? Esa es nomás, como dijo el pitorro. Me defiendo como gato panza arriba. ¿Y tú? ¿Que me traes completa la merca o me vas a hacer que le cuente? ¿Qué pasó mi coche? Pues cuando le he quedado mal. Yo siempre le he traído mercancía de la buena. A ver. A ver, hijo. Bueno, está bueno. ¿Y la goma? Mire, mi querido coche, le voy a dar un buen consejo como amigo. Confiar es bueno, pero no confiar es mejor. Te ganas ganas con los años. A ver, dele su dinero muy bien. No, pues está bien. A ver, mi cachorra, guárdeme ese dinero. ¡Jodulo! ¡Baja la mercancía! ¡Abre ya! ¿Qué dio coche? Como siempre, buenos días para ustedes, Pejano. Ay, nos seguimos viendo. Hasta luego. ¡Vámonos, cachorra! A ver. A ver. ¡Baja! ¡Baja!